Las cámaras y empresas relacionadas con servicios portuarios y el acompañamiento de la administración portuaria hacen saber que gracias a los beneficios y ventajas otorgadas a los buques poteros para compensar los reembolsos que se les otorga para operar en los puertos del sur y esperando obtener algún día beneficios similares comunican que las gestiones han tenido éxito y que un importante número de barcos poteros continuarán operando en nuestro puerto. Los beneficios ofrecidos son varios entre los que se destacan, días de muelle y prioridad en el ataque consorcio portuario regional, descuentos en los servicios de estivaje, cámaras de servicios de estiva y empresas de estivaje descuentos varios de remolcadores, descuentos importantes en servicios de cámaras de frío y descuentos de días de frío y camiones por la terminal de contenedores. Este logro es muy importante porque es mucha la mano de obra que se ocupa en el puerto teniendo en cuenta que la pesca local todavía no arranca como se espera. Asimismo, suma gran cantidad de contenedores el que se agrega a los locales para poder comenzar a discutir mejoras en los precios de los fletes marítimos y fundamentalmente el mantenimiento de las vías navegables de acceso a esta estación portuaria. A esta casetilla le tenemos que agregar que los beneficios que les estamos ofreciendo a los buques poteros son con la condición de que carguen y exporten su mercadería por el puerto de Mar del Plata, por las navieras que operan en el puerto de Mar del Plata. Es importante porque es un aporte de la parte privada que lo hacemos unidos a la parte pública que agradecemos la presencia de Jorge Hidalgo, presidente del consorcio portuario que otorgó varios beneficios muy importantes también para que los poteros vengan y si bien los reembolsos están vigentes, no se sabe cuándo los irían a cobrar y no está bien reglamentado, no obstante están vigentes. Hemos podido con el aporte nuestro contrarrestarlos y lograr que vengan al puerto de Mar del Plata a men de las ventajas de la forma de estivaje que tiene el puerto, que es muy eficiente y que eso es muy importante para los buques estos, ya que operan en una zafra que es limitada en el tiempo así que la idea es descargar y rápidamente volver a salir a pescar. Así que bueno, eso es más o menos lo que queríamos anunciarles que para el puerto es muy importante.